Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Quizás hoy vamos a hacer el unboxing más importante del canal y el que lo será durante mucho tiempo, por lo menos el más caro. He decidido renovar mi portátil Mac. Hoy mismo he recibido una llamada en la que me avisaban de que mi nuevo equipo ya estaba disponible. Os presento a todos mi MacBook Pro de 2018 de 15 pulgadas. Si queréis conocer cuál es el equipo que usaba hasta ahora, por qué he decidido cambiarlo y cuáles son las características de este nuevo Mac, pues no os mováis porque comenzamos a picar. Y aquí está mi nueva adquisición, mi MacBook Pro de 15 pulgadas de 2018 con Touch Bar. En primer lugar, lo que os quiero contar es que me ha llevado a tomar esta decisión. Si no lo sabíais, mi anterior equipo fue el primer MacBook Retina de 2012, de mediados de 2012. Aquí lo tenéis después de 6 años y medio. Yo creo que se conserva casi como el primer día. Está en perfecto estado y hasta la fecha ha sido mi mejor ordenador portátil. Ojalá el nuevo se comporte igual. Este MacBook Pro tenía un Core i7 de 4 núcleos a 2,3, 8 GB de memoria RAM DDR3 y una gráfica, una GeForce GT 650M con 1 GB de DR5. También este Mac tenía 256 GB de memoria así como 8 GB de memoria RAM. En realidad, he decidido cambiarlo porque, dado los proyectos con los que trabajo actualmente, esos 8 GB de RAM se veían muy limitados. También suelo tener conectadas dos pantallas, una de 27 pulgadas y otra de 24 pulgadas de 2K. Y ese GB de memoria RAM para gráficos se me quedaba también muy corto. Vamos a pasar a abrir mi nuevo equipo. No tiene nada diferente que cualquier otra caja de un MacBook Pro. Vamos a retirar el plástico y voy a pasar a contaros cuáles son las características técnicas de este nuevo Mac. Como os dije, es un MacBook Pro de 2018 con Touch Bar. Es la edición plata, igual que mi anterior equipo, tiene montado un i7. Esta vez a 2,6 GHz de octava generación y, en vez de 4 núcleos, 6 núcleos. Como todos los actuales, tiene una pantalla retina. Como os he dicho, tiene Touch Bar y Touch ID. Y su tarjeta gráfica es una Radeon Pro 560X con 4 GB de DR5. Esta vez sí que le he puesto 16 GB de memoria RAM DDR4 y 512 GB de almacenamiento SSD. La caja tiene una parte protectora para amortiguar golpes. Y aquí está el MacBook Pro. Ya veis que el color es el mismo que mi anterior modelo. Como todos los productos Apple, vienen con este plástico para proteger cada una de las partes del equipo. Y aquí lo veis, lo envuelve totalmente. Bueno, vamos a guardarlo y lo veremos en último lugar. Aquí tenemos la caja de especificaciones, de instrucciones, de garantía. Aquí está. Simplemente nada, las características principales. Como no, las pegatinas de Apple, como todos sus productos. Decidme si queréis que empiece a sortear estas pegatinas porque en realidad tengo un montón. Dejádmelo en comentarios. Aquí está el cargador. Parece que este modelo, el anterior, tenía dos adaptadores. Uno con un cable muy largo y otro simplemente con el enchufe. Parece que este modelo solo trae el enchufe. Y aquí está el cable que nosotros vamos a conectar a nuestro MacBook Pro. Que se corresponde con el último modelo de conector Thunderbolt de Apple. Como no, cada una de estas piezas vienen embaladas perfectamente con su plástico protector. Vamos a retirarlo y a montar el cargador. Vemos como encaja. Lo que menos me gusta es que este cargador no posea el sistema MagSafe. Es decir, un conector con imán que nos protegía de tirones en el cargador de nuestro Mac. Vamos a quitar también el plástico de nuestro cargador para enchufar el cable Thunderbolt. El cable USB tipo C. Dado que el MacBook Pro tiene cuatro puertos USB tipo C, podremos enchufar el cargador en el que prefiramos. Tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y ahora sí, vamos a la parte importante. Vamos a desembalar el MacBook Pro. Aquí lo tenemos, como vimos antes. Vamos a retirar su plástico protector. Y aquí está. Se nota la rigidez de los materiales. Lo fino que es y lo poco que pesa. Como siempre, perfectamente ensamblado. Aquí están los tornillos que conforman el Unibody. Y las aberturas laterales para las tomas de ventilación. Vamos a abrirlo. Retiramos el protector que tiene entre pantalla y teclado. Y vemos este panel de ratón más grande que nunca. La Touch Bar y el Touch ID. Que será el botón donde encendamos nuestro Mac. Vamos a encenderlo. Y vamos a ver cómo se inicia. Como os decía, pesa poquísimo. Mucho menos que mi anterior Mac. Y aquí ya lo tenemos iniciado. Vemos cómo aparece la Touch Bar con funciones que van a cambiar dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos. Y un teclado que prácticamente no sobresale de la carcasa. Y si no os importa, me voy a quedar configurando mi nuevo Mac. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Para mí ha sido muy importante poder renovar mi equipo Mac y compartirlo con vosotros. Espero que dentro de seis años pueda decir que estoy tan contento con este equipo como lo estaba con mi antiguo Mac. Quiero que me dejéis por comentarios que os parece este nuevo equipo, si os lo compraríais o que haríais en caso de tenerlo. También voy a subir un nuevo vídeo con la carcasa que he comprado para protegerlo. Os haré el unboxing y la instalaremos en el Mac. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, quiero ver vuestro dedo de espaciar hacia arriba. Dejarle un like y si no estáis suscritos al canal, hacerlo para no perderos nuevos unboxing o tutoriales de programación como subo habitualmente. Recordad que también podéis seguirme en mi página web mouredep.com o en mis redes sociales Facebook, Twitter o Instagram, donde intento publicar habitualmente contenido. Nos vemos en un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackermen! ¡Suscríbete al canal!